... Esto hay que mirarlo con ojos de mucho cuidado. El planteo en el recinto se planteó en dos bases. Una técnica, por qué técnicamente sí o por qué técnicamente no, y la otra política. Si miramos desde el punto de vista técnico, lo que nosotros decíamos era en la Argentina existe la presunción de inocencia. Si vos no me demostrás a mí que tiene algo para cumplir, yo no puedo porque se te antoje o porque me presenten una sospecha, ejecutar o linchar a un general de la Nación. No lo puedo hacer, no debo hacerlo, desde lo técnico, desde lo político. El artículo 99 que abre las atribuciones del Presidente en su inciso 12 dice que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y elige los que él cree que son las personas que pueden estar al frente. Cuando comenzó la gestión de Néstor, yo conté esta historia que me habían inventado un almuerzo donde yo, habían contado delante mío que tenían la decisión de ratificar obediencia de vida, puntos finales, y los indultos con la Corte. Néstor, estas cosas, cuando le llegó el momento y le dijeron que estaban dispuestos a hacerlo antes de que él asumiera, dijo, no, dejen que lo hago yo, pero hizo todo al revés. Lo que hizo fue abrir el juego para que entraran todos a los juicios. Y hoy hay más de 1.700 imputados, más de 80 condenados y 14, 15 juicios trabajándose como corresponde. Entonces lo que digo es, nadie le puede decir al gobierno, ni de Néstor, ni de Cristina, que no hizo nada por los derechos humanos. El único que ha hecho estos niveles, a lo mejor porque la historia se lo permitió, porque el contexto se lo permitió. Si esto fue así, nadie le puede dudar entonces que lo de Milani, que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que es la Presidenta de la Nación, decidió que estuviera en ese lugar, no puede estar teñido de un color que no sea el de respeto por los derechos humanos. Porque si el día de mañana apareciera algo de Milani o de quien sea, va a suceder lo que sucedió o con Bendini o con el chino Bodoy, que se les pidió el retiro un segundo después que fueron procesados por un causa que no tenía nada que ver con esto. Un segundo después, y si eso sucediera, un segundo después se les pedirá el retiro y se terminó. Con lo cual nadie puede poner en duda el respeto y la elevación de una propuesta de esta característica en términos de derechos humanos, como hizo Cristina, por la designación de un general que no tiene nada más que una sospecha, y el respeto por los familiares que dicen lo que dicen, porque siempre nos pongo en duda lo que dicen los familiares, pero hay que demostrarlo, y si no se puede demostrar ese tema con un hecho formal, hasta ahora lo que vimos en papeles, no hay nada de eso, no hay mucho por decir del tema.